Sí, ya preparados para el partido, con muchas ganas. Bueno, nos toca un viaje largo, pero con mucho entusiasmo para el partido que se viene. ¿Motivados luego de la victoria seguramente el viernes, no? Para encargar este partido. Sí, sí, obviamente necesitábamos una victoria. No se nos venía dando. Estamos trabajando muy bien para poder conseguir los tres puntos que necesitamos para la Copa. Hay que sacarse la revancha, ¿no? Sí, obviamente que es importante para nosotros este partido. Tanto como decís, una revancha, pero también para tratar de sumar y ponernos en la pelea. ¿Qué cuidados hay que tener de este Belgrano? Bueno, por lo que hemos visto, es un equipo muy vertical, donde suma mucha gente en ataque. Creo que va a ser importante contrarrestar eso y después tratar de salirle de contra para poder generarle peligro. Usted es argentino y la presión de la hinchada en cualquier escenario en la Argentina también juega un rol importante, ¿no? Sí, sí, pero creo que la presión va a ser para ellos y no para nosotros. Creo que van a jugar de local y para nosotros va a ser lindo poder estar con el estadio lleno y tratar de hacer nuestro juego, como te dije recién, para poder traernos algo de allá. Las estadísticas muestran que Real Tomayeto siempre ha jugado bien de visitante. Sí, sí, obviamente hemos dado buenos partidos de visitante, así que vamos a ir en busca de eso.